A ver si no me corre señores, son las 8.05, mi entrada al trabajo es a las 8, pero ya llegamos, miren, llegamos aquí a mi trabajo, que calor me está haciendo señores, 42 grados celsius, editor, favor de ponerle ahí la conversión a Fahrenheit, pues amigos ya estamos aquí en el cine, y a quien creen que me acabo de encontrar, que dice buen hombre, como está usted? Estoy bien, saludeme, cuanto tiempo sin verlo? Venimos a ver una película de cine por el día del niño, y la verdad es que son tan inquietos, que creo que no me quedaron ganas de volverlos a traer, como se la pasaron? Bien, si les gustó? Si, bueno Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pan Show, son las 7.45, escuchen el cantar de los pájaros, que bonita mañana, fresquecita, nada caluroso, señores, aquí venimos por nuestro vehículo, porque ya nos vamos a ir a trabajar, aguanteme que se me está metiendo el calzón, Ya nos vamos a ir a trabajar, y el día de hoy es 28, el 28 de abril, por lo cual estamos ya próximos a celebrar el día del niño, entonces voy a ir a mi trabajo, tengo una reunión, y posteriormente vamos a ir al cine con mis alumnos, así que acompañenos en este nuevo video, Vamos a ir con nuestros alumnos al cine, pero, déjenme comentarles, no, no voy a, yo no los voy a llevar, este, o sea, si los voy a llevar, pero yo no voy a cubrir sus gastos, yo no voy a pagar sus entradas, sus palomitas, lo único que pudimos por ahí hacer con un padre de familia es que se les consiguió el ingreso al cine al 50% del costo real, Entonces, pues, es la primera vez que voy a ir con un grupo tan numeroso de niños, vamos a ir aproximadamente 20 personas al cine, ya logramos este, completar dos hileras, una película infantil obviamente, pero, ay, 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 el solecito, el doradito del sol el día de hoy, Eh, me quiero ir entrenando, para cuando llegue ese momento, ya este, estar totalmente preparado para tener este a mis hijos y poderlos llevar al cine, porque señores, ya tengo una fecha oficial para mis nupcias, así que estén pendientes, no se pierdan los videos, saben que siempre andamos contando el chisme, Ahí vengo acá por mi mamá, a ver si quiere que la grabe, porque va a decir que se acaba de levantar, pero bueno, acompáñenos, así es un día, es cotidiano, nos levantamos 7 de la mañana, ahorita voy un poquito tarde, la verdad es que voy un poquito tarde al trabajo, porque, eh, pues en realidad, no tengo tanta urgencia por llegar, tengo una reunión, no tengo clases con mis alumnos, tenemos una reunión de, del colectivo docente, tenemos que ver algunas cosillas pendientes del trabajo, pero todo en orden, miren, Ya salió la señora de la casa, va al ejercicio la señora, pero, si ustedes en desayuno, entonces yo no sé cómo está el asunto, entonces me pongo el cinturón, porque hay que, hay que ir siempre prevenidos. Estamos grabando un video señora, ¿no hay problema? No. No, bueno, les estoy platicando aquí que el día de hoy llega mi sobrino, ah bueno, no, no les he dicho, También el día de hoy llega mi sobrino y lo incluía el plan de ir al cine con mis alumnos, y les platico que así es un día normalmente cotidiano en nuestras vidas, en nuestras tristes y posiblemente aburridas vidas, pero bueno amigos, saben que nos gusta enseñarles un poquito de lo que hacemos, voy a pasar a dejar a mi mamá al ejercicio, Va a pasar zumba, va a pasar zumba, o que es haitiano, que es haitiano te iba a decir, va mi mamá a ejercitarse un poquito, señores, eso es un buen consejo, tengas la edad que tengas, bien dicen que somos buenos para dar consejos, pero no para seguirlos, y si les voy a dar un consejo el día de hoy, sigan la recomendación de mi madre, ejercítense, Tenga la edad que tengan, ejercítense de acuerdo a sus posibilidades, a la condición en la que su cuerpo se los permita, yo no lo hago, la verdad es que no me ejercito constantemente como yo quisiera, Ocasionalmente uno o dos días a la semana voy a jugar fútbol o me dan ganas de irme a correr a la unidad, pero no me ejercito como yo quisiera, mi mamá tiene ese hábito exactamente, ya es parte de su rutina, levantarse, alistarse, prepararse y se va al ejercicio, llega, ya se relaja un poquito, descansa y se prepara para abrir su negocio, y así es todos los días señores, entonces hay que tener sus buenos hábitos, Hay que copiar lo bueno de la gente y no lo malo, así que ya, acompáñense en este video, ya fue mucha plática, ya me voy al trabajo, porque si no también, mi mamá llega tarde y yo llego tarde, Pero todo es siempre con la intención de llevarles un nuevo video y que, pues nos acompañen, que sepan, porque me han dicho, Iván, es que yo los veo todos los días, y pues yo ya los siento así como si los conociera del diario, Entonces vámonos porque ya ahora si se nos va a hacer tarde, saluditos amigos para todos. A ver si no me corre señores, son las 8.05, mi entrada al trabajo es a las 8, pero ya llegamos, miren, llegamos aquí a mi trabajo, Y ya pasan de las 8, pero bueno, vamos a reportarnos, una disculpa por el video tan sencillo que traigo, pero bueno, lo importante es que llegamos, saluditos amigos, Andrés Quintana Roo. Siendo la 1 de la tarde, por fin terminamos labores aquí en el trabajo, ya salimos de trabajar, ya tuvimos nuestra reunión, Por ahí les dejé algunas imágenes, van a decir, los maestros, los maestros no hacen nada, la verdad es que solamente van a jugar y cuidar niños, No amigos, la verdad es que el trabajo del maestro, no digo que sea el más pesado del mundo, obviamente no lo es, ni el más desgastante, ni nada por el estilo, Pero si requiere de mucha paciencia, de mucha dedicación, y créanme que el cansancio del maestro va más allá de una cuestión física, sino de una cuestión psicológica, Porque sale uno contagiado de tantas emociones y de tantas situaciones que uno, pues vive en el salón de clases con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, Con nuestros compañeros maestros, pero ese es nuestro día a día, ya es la 1 de la tarde, ya salí a trabajar, ya es viernesito, Como les había dicho, hoy tengo la función de cine con mis alumnos al ratito, así que voy a ir a descansar un poco a la casa, Pero en un día habitual, yo tendría que ir a hacer cosas del negocio, o tendría que ir a hacer cosas de los videos, Pero siempre, siempre hay algo que tenemos que hacer, y pues sí, así nos la pasamos, Ya mi mamá me habló también, que quiere que le lleve tortillas, está mi hermano de visita, en la casa está mi sobrino, Así que, mejor acompáñenme a mi casa, vamos a saludar a Matías, y a darle la sorpresa de que por el día del niño, pues me lo quiero llevar al cine el día de hoy, Pues bueno señores, estamos con un clima de 36 calurosos grados, en Apatzingán, pero, pero, como les había dicho, No me vuelvo a quejar, porque Naltamirando está más caliente, Saludos para toda la gente, de la bella tierra caliente, ya sea de la parte de Guerrero, Michoacán, o Estado de México, Desde Apatzingán, Michoacán, para todo el mundo, saludos de varios amigos de Edman Show, aquí estamos al pendiente, Y pues señores, así es la vida, o bueno más bien, así es mi vida normal, por así decirlo, Porque al rato también tengo que trabajar en burger, entonces, pues todo el tiempo, todo el tiempo andamos buscándole por aquí y por allá, Pero tiene que salir porque hay que comer, y como les gusta comer bien, hay que darle dobles fuerzas, Saludos amigos y bendiciones para todos ustedes, nuevamente un beso en la boca, Pero lámense los dientes primero, si no, si no, no, así no me gusta, Besos para todos amigos, besos y abrazos, ánimo, Me acabo de llevar la gran sorpresa, de que no está mi sobrino, Que calor me está haciendo señores, No está mi sobrino porque mi hermano más chico, se lo llevó, A los brincolines creo, si no mal recuerdo, Entonces me dijo que allá me lo entregue, a ver al cine, Miren nada más la temperatura, 42 grados Celsius, Editor, favor de ponerle ahí la conversión a Fahrenheit, porque ahí si me falla, Dios mío señores, que calor hace en el pueblo, Pero bueno, nuevamente recordando, Ciudad Altamirano es más caliente, Ay, 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 me disculpa, me disculpa, me brinqué el tope muy feo, Y pues ahora si ya, vámonos, porque ya son las 3 con 10 minutos, Y quedamos de estar allá, a las 3.15 con nuestros alumnos, Lo bueno es que la plaza está aquí muy cerca, Ahorita hay para que los conozcan, estos chaparros, pequeños demonios, Que tanto me dan dolores de cabeza, Como también me sacan muchas alegrías con sus ocurrencias, Son muy buenos niños, Pero bueno, ya vámonos a decir para el cine, Ya se resucitó un poquito el carro, Acompáñennos. Pues amigos, ya estamos aquí en el cine, ¿A quién creen que me acabo de encontrar? ¿Qué dice buen hombre? ¿Cómo estás usted? Estoy bien. Salúdeme. ¿Cuánto tiempo sin verlo? En dos semanas, Dios mío. El día de hoy venimos, porque vamos a celebrar el día del niño, Con mi sobrino Matías, Y con mis alumnos que están por allá en la bolsería, Aquí está Antonio, El alumno favorito del grupo, ¿verdad? Bueno, pues ya salimos del cine, Aquí con los niños, ¿Qué les pareció la película? ¿Sí te gustaba? Hola, este es uno de mis alumnos más tremendos, El bailarín, Y acá me trae a mi sobrino Matías, Y un ex alumno también, Un ex alumno que su hermano es mi alumno ahora, Venimos a ver una película al cine, Por el día del niño, Y la verdad es que son tan inquietos, Que creo que no me quedaron ganas de volverlos a traer, ¿Cómo se la pasaron? Bien. ¿Bien? ¿Sí les gustó? Sí. Bueno, A ver, ¿qué te regalaron? Los stickers, Muy bien. Yo puse uno de mi agento. No pues, Es para que los pides en tu libreta. Yo puse uno de mi agento. Bueno, Bueno, ahora sí, Ya logramos salir del cine Matías, ¿Cómo calificarías esta visita al cine, Después de que conociste a mis alumnos, De que viste que son tremendos, ¿Son igual que tus compañeros, O más tranquilos? Más tremendos. ¿Más tremendos mis alumnos? No, Mis compañeros. Ah, ¿Tus compañeros son más tremendos? Sí. Muy bien, Oye, ¿Qué me decías? Que esa es la entrada de? Legos. De Legos. O también de Duplo. ¿De qué? Duplo. O de Roblox. ¿Conocen los Roblox? A ver, A ver, Ponte, ¿Vuelta? Ah, Muy bien. Creo que es un videojuego, ¿No? Pero ya no lo voy a ver, Viernes, Sábado, Domingo y Lunes, Porque hasta el martes hay clases, Pues bueno, Dije, Vamos a darnos la oportunidad de ir al cine, ¿Y sabes qué me gustó, Matías? Algo que me gustó mucho, ¿Qué? Que yo no sabía, Fíjate, Que tengo alumnos que nunca habían ido al cine, Oh. Entonces, Es una experiencia nueva para ellos. Es que sí. Ya ves que tú me dijiste, Tío, Es que tus alumnos no saben estar tranquilos en un solo lugar. Hay, Bueno, Hay como una habilidad, Ajá, Adelante, Adelante. De que te deja estar sentado por varias horas. No, Pero mira, Súbete, Pero es que, Es que tú ya has ido al cine. Sí, Varias veces. Has tenido la oportunidad de ir a ver el refresquito. Sí. Y como te digo, Hay niños que nunca han ido, Entonces es complicado para ellos. Déjame subir al carro para seguir platicando. Y, Así es como culmina una ida al cine, Manchando, Sí. El carro de su tío. A ver, Agárralo. Sí. Agárralo, Por favor, Ahí está la cámara, Porque, ¿Qué amerita esto? ¿Tú quieres? ¿Qué es tú? ¿Qué amerita? ¿Un regaño? ¿Un castigo? ¿Un premio? Ah, En mi sentido, Dice que un regaño. ¿Un regalo? ¡Regaño! Bueno, Pues mira, Esto es algo que tengo que ir aprendiendo, Para cuando tengan mis hijos, Saber que es lo que tengo que hacer, Pero espérame, Dejo voy para allá. Deja saco, No, Pues ya para que lo saco, Si ya se secó, A ver, A ver la pata, La patilla. La atravesó, La atravesó. ¿Y qué calor está haciéndolo? Sí. ¿Tienes calor? Sí, hace calor. Eh, Mira, Ya sé, Le voy a decir a tu papá, Que me pague una lavada del coche. Ya te la hago. A ver, Trato. ¿Quién lo va a lavar? Yo. ¿Seguro? Sí. Bueno, Pues ya me voy para allá, Deja, Me vuelvo a decir. No, No, Ah, Mira, Y ahora yo lo vuelvo a tirar, Acá. Ah, Ah, Si tú lo vuelves a tirar, Esta vez yo no lo voy al lado. Yo no respondo, Eh. Te decía, Hay situaciones, En las que algunos niños, Tienen la oportunidad, Y otros no tienen la oportunidad, Pero no por eso tenemos que juzgarlos, O burlarlos de ellos. No. Entonces hay que, Por ejemplo, Los niños que no sabían, Pues ya sí decirle, Oye, Mira, Tienes que entrar por aquí, Tienes que ir por allá, Y tú viste, Que sí había varios alumnos sorprendidos, Porque nunca habían entrado unas aves, ¿Sí? Sí, De hecho, Hasta algunos decían, Que frío. Ah, Sí. Es que señores, Aquí en Apatichia, Normalmente hace mucho calor, De hecho, Son las 6 de la tarde, Y seguimos a 41 grados centígrados, Y en la sala, Si está fresquecito, Yo creo que serán unos 20 grados, Y varios de mis alumnos trajeron un suéter, Pero es bonito, Es bonito vivir la experiencia, De visitar por primera vez un cine, Y qué mejor, Pues que lo hagan en compañía de sus amigos, Que se diviertan, Que coman sus palomitas, Y todo ese show, Así que, ¿Qué te parece? Si te invito, ¿Qué se te antoja? ¿Una nieve? No, Ya que luego suceda. No, 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 Pues nos lo vamos a comer al centro, ¿Quieres ir o qué? Que no te dé pena, Por lo sucedido del refresco. Yo sé, Que muy en el fondo, Si quieres, Pero, Miren, Préstame la cámara. Pero, Estás apenado, Por lo sucedido del refresco, ¿Cierto o falso? No es cierto. Pero no pasa nada. Ponte el cinturón, Por favor. No pasa nada. Es un accidente, Que le puede suceder a cualquiera. Sí. Y pues se puede lavar. ¿O qué va a pasar? Dime. Eso sí. Nada. No va a pasar nada. O a menos de que fuera un botellín. Exactamente. Entonces, Por eso te digo, No te preocupes, No te sientes apenado, Pues podemos ir a comernos una nieve, O que se te antoja, Por eso tú dime. Dorilocos, Papitas. Ay, Estoy bien con las palomitas, Malos que sí. Con la nieve, Sí. ¿Un heladito? Un heladito. De la Santa Clara, ¿Qué te parece? O no me digas que nunca lo has probado. Creo que no. Te voy a llevar, Por una nieve Santa Clara, Y te voy a decir, ¿Cuál es mi favorita? De hecho hay un puesto, Ajá. De nieves, Que siempre voy con mi abuelito. Ajá. ¿Aquí? Sí. ¿En el centro? De hecho, En la horreira. Ah, Ya sé de cuál te compra tu abuelito. Yo te voy a invitar de otras, Una que está, Deliciosa, Sabor, Pistache, Viejo. Pistache. ¿Te gusta el pistache? Sí. A ver, Di cinco veces pistache. Pistache, 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 Pistache. Di cinco veces pistache. A ver. Cinco veces pistache. Es que si sabes. Bueno señores, Pues vamos a ir con la nieve, Con Matías, Todavía celebrando, Que es Día del Niño. Y gracias, Si están viendo este video, Yo sé que van a decir, Y vamos, Es aburrido, Nada más vamos con su sobrino. Ya viene un camión, Matías, Cuidado. Este, Ok, Voy a dejar de grabar, Porque sí, Entiendo es peligroso, Mejor vamos por el helado, Y ahorita le seguimos mostrando, Que andamos haciendo por acá, En el centro, De nuestro, Bello y hermoso. Apatzingán. Ya está, Vámonos. Bueno, Aquí estamos en el centro, De Apatzingán, Con mi tío. ¿Verdad? Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya te vas a abrir tu canal de YouTube? No lo sé. ¿Por qué? Tal vez porque... ¿Indicación para cruzar una calle? Mirar siempre a la izquierda y derecha. Ok, Mira, Ya no tienes que ir. Si no viene ningún... Coche. Coche. Poder cruzar. Poder cruzar. Muy bien. Mira, Yo lo que ahorita ves es que hay mucha gente... De hecho, ¿Te crees? Bien mareados con esas tomas. De hecho, Sí. ¿Arlo? ¿Sí, mira? Bueno, Así como un blogger. Eres blogger. ¿Y cómo te grabarías tú? Hola, ¿Qué tal? Yo soy Matías. A ver, ¿Vuelve tarde? No. Hicimos un trato. De hecho, Sí, Venimos El trato de... De que me va a comprar una nieve por el día del niño. ¿Por derramar? Por derramar de pronto. Y ya no le debo la lavada. ¿Ya no la bebes? Ya no. Es más, Ya sé quién lo va a hacer. ¿Quién? Tu papá. Lo mejor sí lo va a hacer. ¿Quién lo hace tu papoto? Tu papá. No. Tu papá. Mira, Y hay un evento. Hay un evento aquí. Con los soldados. La verdad es que no sé. ¿Quieres ir a ver o van por la nieve? Vamos a ver. No, Mejor a ver. Ah, Mira, Aquí están los soldados. Vente. Mira, Qué chido. ¿Sí te gusta el ejército? Sí. ¿Sabes qué? No sé qué hay, Pero no podemos hablar. Vamos a sentarnos por aquí. Ay, Ay, Las patillas. No sabemos qué hay aquí. ¿Será que nos van a regañar los soldados? No te digo. No, no te creas, no te creas. No, no te van a regañar. Hay un acto acerca, déjate digo. Dice, Ciudadano Distinguido, entrega del reconocimiento al Ciudadano Distinguido. ¿Crees que nosotros algún día podamos estar recibiendo la medalla aquí en la Patziganla siendo un Ciudadano Distinguido? Yo creo que sí, haciendo cosas buenas. Ah, bueno, haciendo cosas buenas, yo creo que sí podemos, ¿verdad? Sí. Vamos por una nieve ahora sí, porque está haciendo mucho calor y es el trato que habíamos hecho. Un dinosaurio. Ah, mira. Es un dinosaurio. Oye, yo tenía un disfraz así, ¿y qué crees? ¿Qué? Me lo rompieron. No, ¿quién te lo rompió? No te puedo decir. Dime. Pero bueno, no, no, no pasa nada, es un accidente. De hecho, sí, como lo mío. Ándale. Exactamente, pues mira, aquí está la nieve de Santa Clara, te invito a que tú hagas una de pistache, ese es mi favorito y te va a gustar. A ver, la voy a probar, la voy a probar. Ya tú me dices qué tal, además tú tienes la libertad, tú eliges la que tú quieras y ya tú me dices qué tal, ¿sales? Ok. Bueno, vamos a pasarnos por aquí y bienvenidos. Bienvenidos a la nieve de Santa Clara. Esta paleta que yo elegí, Matías, te voy a decir algo. Menta con chocolate, me recuerda a algo, algo que me hicieron Edgar y Lentes, un día me hicieron una broma. No lo puedo superar. Oigan, por cierto, qué bonito tarde en Apatzingán. Vean nada más, qué chulada, qué bonito está el día, soleado, está pues un poquito caluroso, pero me gusta ver cómo se resalta en la cámara los colores, de la bella ciudad, con su tráfico, con Matías comiéndose su helado, pero algo bien, algo muy, muy bonito. Es algo que a mí me gusta disfrutar en Apatzingán, Matías, que te puedes salir a comer un helado, a comerte unos chepos, unos chicharrones, una cosa engordante. Pero bueno, ya está por comenzar el acto cívico aquí de los señores militares, y nos vamos a sentar a comernos nuestra paleta, Matías su helado, mientras hacemos tiempo para ir a la casa, porque al rato tenemos que ir a Burger, para ir a trabajar. Bueno, saludos amigos, seguimos por acá, disfrutando la tarde bonita de nuestro Apatzingán. Vean nada más, qué chulada esa tona. Vean nada más. ¿Qué es lo que hace el papá? Es algo muy difícil. Pero lo cual todavía no estoy preparado. Abuelita, soy tu nieto. Dile. Abuelita. 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 Amigos, ya llegamos a la casa, ya entregamos a Matías y mamá. Definitivamente, creo que es una tarea muy difícil de ser papá, no sé si todavía quiero ser. Pero amigos, llegamos al final de este video, no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y déjenme ahí si ustedes también podrían llevar a más de 20 niños al cine, porque es una tarea muy, muy complicada. Nos vemos, a la próxima. Suscríbanse. Chau. Gracias, Chau. 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 ¡Gracias!